Terrible el temblor en estos momentos, se está moviendo todo, se mueve todo. Terrible los movimientos que hay en la casa, se me está moviendo, ¡eh, hijo de puta! Terrible los movimientos que hay en la casa, se mueve todo, se mueve todo, se mueve todo, se mueve todo, se mueve todo. En este momento, ¡hue puta! Oh my God, oh my God, calma, 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 that's Terremoto. Oh my God, calma, 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 calma. ¡V cai yo de 100,000, vamos a hacer cuatro 목록уляren contra segunda, la segunda dosegtiving. ¡Aquí se me p profitó el 30,000 y se me pide, pide 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 si más online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!